Prefería que hubiese ganado alguien ese campeonato, era el Depor. Tu último partido con la camiseta de Valencia fue nada más y nada menos. Bueno, tu último partido, partido a la mitad no, pero partido en dos partes, fue en la famosa final de la Copa del Rey ante el Depor, que se jugó en el Bernabéu. Pero, no sé, ¿te quedó la espina de haberte querido o de haberte despedido del club de tu vida de otra forma? Por supuesto que sí, sobre todo cuando yo estaba convencido, no es que estaba convencido, es que, vamos, no tenía ninguna duda que iba a continuar dos años más en el Valencia, ¿no? Pero no fue así, no fue así. Sí, me sentí engañado, me sentí muy mal por cómo fue el tema, por cómo fueron las cosas. Y bueno, ese partido fue mi último, fue una pena porque, aun siendo así, pero al final haber conseguido un título, pues nos daba un título a una generación que vino de segunda división, que ascendió, que consiguió en dos años después del ascenso estar siempre entre los cinco primeros. Y bueno, era el premio a una generación que yo creo que fue muy buena de futbolistas importantes para la historia del Valencia, ¿no? Además, futbolistas internacionales también y futbolistas que salieron a otros equipos. Y fue una pena, fue una pena esa, pero fue mi último, desgraciadamente para mí, fue mi último partido con el Valencia, esa final de la Copa del Rey que se jugó en dos partes. Y bueno, sí, la recuerdo como con tristeza, con tristeza porque, primero porque la perdimos y después porque no era ni mucho menos lo que yo tenía pensado de hacer en el Valencia, ¿no? Que era terminar mi vida deportiva en el Valencia. Estuvimos nosotros con Lendoiro hace un tiempo y volviendo al partido ese del Bernabéu, el último partido, él nos contó que para él la final esa fue una venganza. Por lo que haya pasado el año anterior en Coruña, por el tema este de la prima. Del penalti. ¿Crees que él se sintió, o sea, que él lo tomaba como una venganza más por haber perdido el penalti por el tema de la prima del Barcelona a los jugadores del Valencia, por no perder ese partido? Sí, y si hubiese sido al revés, yo le preguntaría, ¿y si hubiese sido al revés? Que no hubiesen fallado el penalti, que lo hubiesen marcado, que hubiesen sido ellos campeones, ¿qué pensarían en Barcelona? Sería lo mismo, ¿no? O sea, yo es que no lo encuentro claro. Cuando uno pierde un campeonato en estas circunstancias, él le puede echar la culpa a mil cosas, pero nunca se lo puede echar al equipo contrario, que es un equipo que, mira, en ese partido, si nos hubiésemos ido 0-2 en la primera parte, no hubiese pasado nada, porque los tuvimos para irnos 0-2 perfectamente. Pero claro, iba el partido 0-0, 0-0, y se encuentran con un penalti. ¿Cuántos equipos quisieran tener la oportunidad de ganar un campeonato con un penalti en el último minuto? Pero que falle o no lo falle, es que ya no depende de nosotros, ni del portero. O sea, es que el portero, ¿qué hace? ¿Se va de la portería para asegurar que lo van a marcar? Claro, eso ya no dice nada como profesional de los futbolistas. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, era jugar un partido de fútbol e intentar ganar el partido. Y ya te digo, no lo ganábamos 0-2 porque el balón no quiso entrar. Pero después que nos acusen a nosotros de que ese penalti... Pero si es que el penalti lo hicimos nosotros. Claro. O sea, es que el penalti lo hicimos nosotros. Entonces, es al revés. Yo estoy seguro que todo el barcelonismo estaría diciendo, mira, en el último minuto, para que no hayan dudas y para que no haya posibilidad, mira, han hecho el penalti para que gane el campeonato del Deport. Es que estarían pensando lo mismo. O sea, nosotros teníamos todas las de perder. Pero nadie se paró a pensar que hicimos lo que tiene que hacer un profesional, es jugar a fútbol e intentar ganar el partido. Y ya está. Y después, si falla en el penalti, o sea, venganza. Venganza lo tomará él como venganza. Nosotros no teníamos ninguna venganza absolutamente hacia nada. Y creo que nos trataron muy mal los años siguientes, cada vez que íbamos allí, pues de la forma que lo hicieron, tirándonos piedras al autobús, rompiendo los cristales. O sea, creo que fue totalmente injusto. Y además te voy a decir una cosa. Yo personalmente, no lo digo ahora, y lo dije en su momento, si prefería que hubiese ganado alguien ese campeonato, era el Deport. Por dos cosas. Porque, primero, la competición es mucho más bonita, es mucho más agradable para el aficionado al fútbol, de que no sea siempre el Madrid y el Barcelona quienes ganan el campeonato. Que le estaban saliendo rivales que podían competir y que podían ganar también el campeonato. Y segundo, porque tenía dos compañeros que habían sido compañeros míos durante muchos años, en el Valencia Club de Fútbol, que eran Nando y Boro. Pero yo no entiendo que a nivel de aficionado, pues como presidente, no lo entiendo que pueda ser una venganza. Pero bueno, si lo estima así, yo no tengo nada que decir. Jugaste 11 partidos para la selección absoluta y jugaste con nombres. Estaba Hierro, estaba Subisarreta, estaba Luis Enrique, pero había uno que sobresalía, bueno, sobresale ahora, pero en ese momento era Pep Guardiola. Cuando él estaba jugando con la selección española, tú o los compañeros, ¿le veíais eso de posible entrenador, de al final ser lo que fue? Es lo que hablábamos antes al principio de don Alfredo y Estefano o de Zidane, que dentro del campo es como más fácil para ellos, porque están en movilidad y están en contacto con sus otros compañeros y pueden dirigir mucho más fácil que desde fuera, que desde fuera no puedes hacer, solo que puedes hablar, pero no puedes actuar. Ellos tenían la capacidad, como Pep, que tenía la capacidad de dentro del terreno de juego, ver las posibilidades que tenía tu equipo con referencia al equipo contrario y dirigir, dirigir a sus mismos compañeros. Pero además dirigir de una forma que no sea contradictoria con la del entrenador. Porque claro, tú puedes dirigir dentro del campo, pero el entrenador, si ve que hay que hacerlo de otra forma, pues no puedes entrar en contradicción. Pero yo creo que jugadores como Pep, que sabían dirigir dentro del terreno de juego, sabían cómo hacerlo. Es muy importante ver las pautas de los momentos del partido, cuándo se puede apretar, cuándo hay que dejar un poco llegar al equipo, cuándo hay que respirar, respirar como equipo, cuándo hay que atacar, cuándo hay que hacerlo con más profundidad, cuándo hay que hacerlo tocando más el balón. Eso no lo vemos todos los futbolistas. No lo vemos. Cada uno tiene sus cualidades y uno lo ve más fácil y lo ven enseguida y otros no lo vemos. ¡Suscríbete al canal!